Empezamos con una noticia trágica, un hombre, una persona que murió tras un tiroteo, que involucró además a la policía de Kendall. El hombre habría amenazado también a uno de los agentes con un cuchillo. Gina Romero se encuentra en el lugar con más información. Gracias y muy buenas tardes. La víctima fue identificada como Federico Osorio, un joven colombiano de 20 años. Su propia madre fue quien llamó al 911 para reportar que su hijo la estaba amenazando con unos cuchillos, situación que se repitió cuando llegaron los oficiales a este apartamento aquí en Kendall y por ello ellos se vieron obligados a dispararle. Un residente de Kendall murió después que un oficial se viera obligado a dispararle. El departamento de la policía de Miami-Dade declaró que sus unidades respondieron a un violento incidente y cuando llegaron al condominio, un hombre armado con cuchillos atentó contra la vida de un oficial. El policía utilizó su pistola eléctrica conocida como Taser y al no neutralizar al sujeto, le disparó. Los oficiales utilizaron la pistola electrónica, no se sabe si lograron impactar al sujeto, pero lo que sí se sabe es que después de eso el individuo agarró varios cuchillos y en ese momento fue cuando los oficiales dispararon. El joven de 20 años, identificado como Federico Osorio, falleció dentro del apartamento F-183. Residentes del área de Kendall informaron que presuntamente el hombre que murió es el mismo que meses atrás corrió por las calles armado con varios cuchillos. Salió con dos cuchillas de cocinar y le metió uno a una persona. Con un hombre aquí corriendo con la cuchillo. ¿Y creen que es otra vez el mismo hombre? Que yo creo que soy el mismo hombre. El incidente se reportó esta mañana en el condominio Kendall Woods, localizando en la 108 avenida y la 105 calle del suroeste de Miami-Dade. Detectives de Miami-Dade informaron que nadie más resultó herido y ahora se investiga si el joven presentaba problemas mentales. Y este caso continúa bajo investigación y hasta el momento las autoridades no han afirmado si han respondido a otros llamados de actitudes violentas de este joven. En colombiano, por supuesto, América Noticia los mantendrá informados. Es toda la información que tengo desde Kendall. Soy Gina Romero. Regreso con ustedes a los estudios.